¿Qué le piden estos niños a las grandes orquestas, a las grandes organizaciones musicales? De verdad que nada, estaba escuchando al pequeño Lázaro de 8 años de edad tocando su instrumento trompetín, me aclara, perdón, Santiago, me aclara el director, es el instrumento que toca este pequeño niño y de verdad que hay un gran talento en todos y en cada uno de estos chiquitines. ¿Tú cómo te llamas, pequeña? Ella se llama Luz, tiene 5 años de edad y también forma parte de esta orquesta filarmónica infantil y juvenil Pucheritos de Jutla de Crespo. Está con nosotros también José Ordaz Rodríguez, tesorero de la banda Pucheritos. Bienvenido, José. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Oiga, para mover a estos chiquillos, para desplazarlos, es necesario también contar con recursos económicos. El tesorero, ¿cómo anda en este aspecto? Pues como siempre no hay dinero que alcance, pero en el esfuerzo de los papás, que hacen un esfuerzo maravilloso, todo el mundo participa, todo el mundo coopera. En esta ocasión igual, venimos dos sufriéndola, pero echando cooperación y con gusto, donde vayan nuestros niños, ahí estamos con nuestro dinerito por delante. Y los veo además a ustedes muy entusiasmados, muy contentos con estos niños, ¿no? Sí, mucha satisfacción, de verdad. Lo que ya dijeron mis compañeros anteriormente, hay una sensibilización con nuestros hijos muy especial, mejoran en sus calificaciones, tienen más amigos, se hacen más sensibles ante la vida. Y estamos aparte con Danely en este proyecto, aparte de formar músicos, pues seres humanos, ¿no? Sobre todo, más humanos. Claro, claro, eso es una situación muy importante. Danely, ¿dónde se han presentado los niños? ¿A dónde han acudido? ¿Han salido de Jutla, me imagino? Sí, hace aproximadamente dos meses estuvimos en el Centro Cultural San Pablo. Este, también se llevaron muchos aplausos y fue muy satisfactorio. Creo que uno de los objetivos primordiales que hemos tenido no es tener un repertorio de mil piezas, sino a lo mejor tener un repertorio quizá no tan amplio, pero bien ejecutado. De mucha calidad. De mucha calidad. Que es lo que estamos viendo ahorita. De verdad nos sorprende, ¿eh? Entonces, el enfoque que ha sido es eso, o sea, tener un repertorio, irlo ampliando poco a poco, pero lleno de calidad, sin huecos, sin trampas, por así decirlo, que cubran cosas. Ellos siempre, en las presentaciones que han tenido, nosotros no recurrimos a llenar con otros elementos o a conseguir niños, ¿no? Siempre son ellos y haciendo su mejor esfuerzo. Apenas ayer, antier, antier, estuvimos en un encuentro de bandas en San Dionisio, Cotepec. Igual, este, fue una invitación, y como dice el compañero, ahí se, de repente se busca un apoyo, decir, oye, préstame tu camioneta o préstame esto, y vamos, pues, ¿no? Entonces, hemos ido en Ejutla, pues, son muy famosos, los conocemos por los pucheritos, este, y hemos ido a diferentes lugares, no recuerdo ahorita cuál otro, pero hemos... A Sachila. A Sachila, a Sachila, este, ahí no padecimos tanto porque el mismo municipio nos invita, y Sachila, ahora sí que presta su autobús, nos da transporte y todo, pero sí, a dónde salimos, sí, de repente, el problema más grande que tenemos como grupo es el transporte, la manera de transportarnos. Yo creo que no solamente es de nuestro grupo, pero en especial creo que si algo nos tuvieran que preguntar y decir dónde es donde nos golpea, es en el transporte. En el transporte, y por supuesto que en el dinero, que es lo importante. Sí, sí, porque realmente yo tengo mucho que agradecerle a los padres, los padres siempre están dispuestos a estar apoyando, y siempre, ¿no? Tenemos un grupo y estamos viendo la forma de que, nunca decimos no por esto, sino buscamos la manera, buscamos las formas de hacer nuestros compromisos, de cubrir nuestros compromisos con gran entusiasmo. Además veo a todos muy uniformaditos, todos muy bonitos, todos muy bien esta banda filarmónica. Felicidades de verdad, Danieli, felicidades al director Uriel Molina Altamirano, felicidades a Carmen Cecilia, a José Ordaz, por supuesto, a una persona que no está apareciendo aquí en las pantallas, pero que es responsable de que esta banda Pucheritos esté hoy aquí en Espacio Ciudadano, y me refiero a una persona a la que conozco desde hace muchísimos años. Ojalá y esta presentación no sea la única que tengan aquí en Oaxaca, y esto sirva para que los conozca todavía más gente. ¿Hay proyectos en puerta para la banda Pucheritos? Estamos viendo sobre la presentación en el Zócalo, bajo el laurel, en un mes, posiblemente nada más nos entregan fechas, y esperamos estar ahí con todo el gusto del mundo. Yo les aseguro que se van a robar los aplausos de todo el mundo. Lo esperamos. De verdad, se van a robar los aplausos. ¿Proyectos en puerta? Pues la idea son muchas también, Pucheritos es una C, es una C sin fines lucrativos, y tenemos también un pequeño equipo de ballet o de danza, y lo que esperamos es que la banda pueda ejecutar las piezas para su propio grupo. Es un solo grupo, digamos. Oiga, yo he insistido mucho cuando hay talento en los artistas oaxaqueños, esos niños son unos artistas, pero no encuentran ese apoyo institucional, ese apoyo oficial para poder salir adelante. Ustedes lo están haciendo a través del apoyo de los padres de familia, pero digo, si es necesario que volteen a ver las instancias encargadas de la promoción de la música hacia estos chiquillos, ¿no?, hacia el trabajo que están haciendo ustedes, Curiel. Sí, pues esperemos, y si eso nos va a servir bastante, nos vamos a dar a conocer más, y esperemos igual que gente que nos está viendo se acerque a nosotros, nos conozca, y pues los invitamos a eso, pues, a que nos apoyen, nos sigan y todo eso, para seguir mejorando poco a poco. Y pues los aplausos son los, el gusto por los niños, igual los aplausos son la alimentación que tienen ellos en sí. Oye, pero lo que escuchamos hace algunos instantes refleja una calidad impresionante. No por ser niños, este, desentonan y están fuera de los compases que tú vas marcando, van todos parejitos. ¿Cómo le has hecho para que todos estos niños trabajen de manera coordinada? Pues mira, pues, trabajar con niños, pues, no es nada fácil, muchos profesores lo saben, y en la música no muchos aceptan a niños de 5 años, de 4 años o de 7 años, porque sí saben el problema, no es así, que lleva a eso, a enseñar. Pero no, creo que no nada más es de mí, sino que más de ellos, la dedicación y que les gusta. O sea, hay niños que en sus casas creo que me imagino que hartan a sus papás de estar con la trompeta, con el clarinete. Entonces, entre, yo siempre les digo a ellos, entre más estudian, más avanzan. Y eso siempre, pues, y sí se ha visto todo eso. Y gracias igual a ellos por su apoyo y por estar ensayando siempre más y dando más de lo que pueden dar. ¿Por qué no hablamos un ratito con los pequeñines? Le voy a pedir a uno de mis compañeros a ver si es posible que me pueda prestar la maraca para poder hablar con estos chiquitines. Muchísimas gracias a la AIR, que está aquí también acompañándonos el día de hoy. A ver, vamos a escuchar. ¿Me dices que te llamas? ¿Cómo te llamas? Gustavine Villagames. ¿Y qué instrumento tocas? El clarinete de quinto. ¿Cuánto tiempo tienes ya practicando? Un año. Un año. Oye, tocas muy bien, felicidades. Gracias. Gracias. Y aquí tenemos a… Santiago. ¿Tú qué tocas? ¿Qué instrumento tocas? Trampetín. Oye, a mí me impresionaste ahorita cómo estabas tocando tu instrumento. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender a tocarlo? Un año. Un año. ¿Y cómo te sientes? Bien. Muy bien, claro que sí. Aquí tenemos a… ¿Cómo te llamas? Eufrosina Bautista Pérez. Eufrosina, ¿qué instrumento tocas? Estoy a cargo de las percusiones, todo lo que es ritmo. Y este… pues me encanta, me gusta mucho y más con mis compañeros que a veces hasta incluso nos ponemos a bailar ahí en el ensayo, ¿no? Y este… pues es un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes. ¿Te gustan los aplausos, amiguito? Sí. ¿Te gusta que la gente te aplauda, que te diga que interpretan las melodías de una forma excelente? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Mario. 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 Muy bien. A ver, vamos a ver, ¿tú cómo te llamas? Lázaro Jesús Calderón Hernández. ¿Qué instrumento tocas? Sextor. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes ensayando? Un año. Un año. Y aquí tenemos a… Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, pero no se despegue, porque tenemos otra expresión del talento que tienen estos chiquitines, integrantes de la banda infantil y juvenil Pucheritos de Jutla de Crespo. Vamos y regresamos. Muy bien. Chou. Gracias por ver el video.